Aplica la gerencia en tu vida productiva, esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, ahí tienen la conexión de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y nosotros siempre insistimos en que es muy importante emprender, por eso está hoy con nosotros la diseñadora Cristin Costa, ella tiene una interesantísima iniciativa emprendedora de carácter global. Bienvenida, Cristin, a Gerencia para Todos. Gracias Rafael y gracias al programa de Gerencia para Todos. Mira Cristin, nosotros queremos conocer, como construiste tu emprendimiento, como lograste alcanzar esas metas y esos objetivos. Realmente es una cuestión de, siempre me gustó lo que era la parte del diseño de ropa y mis inicios comenzaron hace aproximadamente unos 10 años. Comencé haciendo toda una línea de lencería, lo que era traje baño y me pasé por varios campos. Hasta que me di cuenta que había un nicho importante que era la parte de lo que era el traje baño venezolano, que es un traje baño de exportación inclusive. Y pues he ido desarrollando a través de los años, he participado en campañas publicitarias, he sido asesora de imagen para varias campañas de productos. Tengo entendido también que los diseños que ha creado Cristin Cota están en muchos videoclips. Es correcto. He tenido la oportunidad de vestir a varias personas que han tenido escena en los videoclips, en fotografías profesionales, en desfiles fuera del país. Por cierto, estamos viendo en este momento unos videos y también fotografías de esas apariciones, de esas carácter sobre todo profesionales y globales, porque quiero hacer énfasis en que los diseños de Cristin Cota también están en el mundo. ¿Cómo has logrado llegar a cumplir esa meta? Bueno, aparte de los viajes que se han realizado, pues debido a la globalización de los medios de comunicación y por un buen manejo de redes, he logrado estar como modelo en Francia, ahorita he tenido México, en Uruguay tuve bastante éxito, he estado en Italia, he estado en Nueva York. Excelente. Mira, por cierto, también queremos tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales es Cristin Costa, oficial, por Instagram, Facebook y Twitter. Y mi correo electrónico. Otra pregunta importantísima es, ¿cuál es la característica fundamental de tu producto y quiénes pueden vestir estos bañadores, estos trajes de baño? Bueno, la tendencia que he ido generando, pues realmente ha sido una tendencia, sobre todo a mí como diseñadora, es que el traje de baño ha ido evolucionando. Y sobre todo lo que es las piezas enteras, que antes eran los trajes de baño enteros, han ido evolucionando hacia un nombre que se les llama body suit. El body suit es un traje de baño entero, que no solamente ahora sirve para playa, sino que ya es un atuendo, no solamente como playero, sino como urbano para vestir e inclusive se puede ir a un nivel mucho más alto, en donde lo puedes combinar con una falda y puede servir parte de atuendo para una fiesta, para un cóctel o simplemente para incluso utilizarlo con un gym, por ejemplo. Esa es una característica de tu producto, que también he visto que se puede adaptar a cualquier tipo de cuerpo, de cualquier edad, puede utilizar estos diseños y tú has hecho énfasis en esto, en lo que hemos observado y estudiado. Sí, fíjense que normalmente con las piezas de traje de baño entero, existía siempre una tendencia, no me lo puedo poner porque es muy alto, no me lo puedo poner porque es muy bajo. Yo logré cumplir con los requisitos mínimos y dispensables para que lo pudiera utilizar todo tipo de tallas y en todo tipo de target. Por eso lo estamos viendo en estas imágenes. Es correcto. Y por supuesto, Cristin, queremos seguir en contacto contigo para ver cómo evoluciona esa marca, ahora global, Cristin Costa. Muchísimas gracias a todos nosotros, en Gerencia para Todos y a ustedes, amigos, es posible aplicar la gerencia en cualquier tipo de emprendimiento, desde un emprendimiento pequeño hasta alcanzar la globalidad, como el caso de Cristin Costa. Esto es Gerencia para Todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?